Buenas tardes, muchas gracias a todos los que os habéis conectado y bienvenidos a esta nueva actividad del Club de Ciencia Guadilla. Hoy tendremos el placer de escuchar una conferencia de nuestro vicepresidente Roberto Saez. Muchas gracias también a los que vais a ver esto después en diferido en la grabación, si todo sale bien, cuando la subamos al canal de YouTube del Club. Y dicho esto, aunque para nosotros la mayoría, nuestro querido amigo y vicepresidente Roberto es un amigo y muy conocido para todos, pero para los que no le conozcáis, permitidme que os lo presente. Roberto Saez es doctor en antropología, máster en ingeniería industrial y divulgador científico experto en evolución humana y en la bioarqueología del cuidado. Es miembro y fundador del grupo de investigación sobre la bioarqueología del cuidado y cofundador del Club de Ciencia Guadilla. Es autor del libro Evolución Humana, Prehistoria y Origen de la Compasión y del blog New Crackerman, premiado por 20 blogs en 2019 como Mejor Blog Científico. En él ha escrito 400 artículos y otros 20 en revistas científicas de divulgación y capítulos de libros. Ha sido profesor ayudante en el curso Introduction to Human Evolution del Wesley College. Ha impartido decenas de conferencias, entre otras en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, en el European Association of Archaeologists, en la Escuela Nacional de Antropología de México, en la Fundación Universitas de Venezuela, en el Foro Demos, en los ayuntamientos de Málaga, Zamora y en el Club de Ciencia Guadilla, donde disfrutamos de él con cierta frecuencia. Ha participado en 30 programas de radio, en podcast y de televisión. Y, bueno, pues sin más preámbulo, os dejo con él con la conferencia que nos va a dar hoy sobre las 5 especies humanas que han encontrado en Atapuerca. Os agradeceré a todos que quitéis ahora el audio y el vídeo y cuando termine la conferencia, pues volvemos a poner el audio y vídeo y participamos todos en un coloquio con él. Adelante, Roberto, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Eduardo, por tu amable presentación. Pues bienvenidos todos, muchísimas gracias por uniros y a los que me veáis en diferido, pues también será un placer que veáis e intentar enseñaros un poquito de lo que sé de Atapuerca. Ante todo, voy a pedir perdón porque mi voz no es la mejor, tampoco mi oído, vengo de hace un rato de urgencias porque tengo una otitis en el oído derecho que ya tuve el año pasado, así que no estoy en las mejores condiciones, pero ahí estamos dándolo todo y con mucha ilusión. ¿Por qué elegí el tema de contaros o de hablaros sobre las 5 especies humanas que se han descubierto en los distintos yacimientos de Atapuerca? Seguramente, yo creo que nosotros habremos ya estado en Atapuerca y lo habremos conocido, los maravillosos guías que allí tienen, grandes profesionales, doctorandos, doctores que trabajan y que han trabajado allí, pues lo explican a las mil maravillas, con lo cual voy a intentar hacerlo un poquito, aproximarme a todo lo bien que lo hacen ellos. Atapuerca es una maravilla que tenemos en España, que tenemos en la Península Ibérica, en Europa, es un auténtico tesoro que tenemos que cuidar porque va a seguir dando trabajo y va a seguir dando grandísimas noticias para muchas generaciones de investigadores. No es una exageración y ahora explicaré con ejemplos que a pesar de que yacimientos como la Sima de los Huesos se vienen trabajando desde 1976, pues fijaos, tantísimos años después, pues a pesar de que la Sima de los Huesos ya está bastante trillada, pues otros yacimientos que también desde los años 80, 90 sobre todo, se empezaban a trabajar, pues treinta y pico años después queda muchísimo todavía por desenterrar y vamos solo casi desenterrando la superficie de las unas de las capas, como ahora explicaré. Me gustaría, voy a compartir la pantalla, me gustaría que fuera pues una especie de paseo por Atapuerca que demos todos, ¿no? Me gustaría que demos un paseito similar al que yo di a finales de agosto y que visité los yacimientos y también en 2020 fue mi vez anterior. Fue en esta última visita cuando, bueno, pues se me ocurrió la idea de para todos los que, pues a lo mejor hace más tiempo que no han disfrutado de esta visita y también, desde luego para los que nunca la hayan disfrutado, soy consciente, soy, perdón, soy consciente de que hay, pues, algunos, algunas personas de fuera de España que nunca han estado en nuestro país y que desde luego nunca han estado en Atapuerca y que, pues, pues, a través de los vídeos van tomando contacto, como digo, con este tesoro para la antropología que tenemos aquí. Bueno, Atapuerca, pues, se puede visitar, diría yo, pues, desde distintos ejes. Son distintos yacimientos los que hay allí. Hay una decena de grandes yacimientos, otros de menor calidad, desde luego en cuanto a esa importancia. Pero a mí me gusta estructurar la visita a Atapuerca a través de las cinco especies humanas que allí se han descubierto y que abarcan un rango temporal espectacular de un millón y casi medio de años. Y son estas cinco que tenemos aquí. De izquierda a derecha tenemos una especie que todavía no se ha podido determinar. Cuando esto ocurre, pues, si es una especie de Homo, del género Homo, pues, se le pone el nombre temporal de Homo SP. Luego a su derecha tenemos un montecesor que parece un poco extraterrestre en esta escultura y su apariencia es totalmente a propósito. Estas cuatro esculturas de aquí de la derecha son fotografías mías de la palartista Elisabeth Dein que está en el Museo de la Evolución Humana de Burgos, Terquita de Atapuerca. Y la representación de un antecesor, pues, está así porque se quiere a propósito dar a entender que todavía es una especie cuyo conocimiento está incompleto. Luego explicaré por qué. Luego tenemos los pre-neandertales de la cima de los huesos, representado por Miguelón, con esa mirada. Una mirada no menos profunda de los neandertales. Y es un homo rhodesiensis, en realidad, el que está representado a la derecha del todo. Bueno, me he permitido la licencia de ponerla aquí porque hace algunos años se tenía como una posibilidad que homo rhodesiensis fuera una especie de sapiens arcaico, un ancestro, un antecesor directo de sapiens, pero vamos sabiendo que es posible que no lo fuera. Que no lo fuera, pero bueno, la escultura allí sigue y lo he querido ilustrar. La quinta especie que es homo sapiens a través de este homo rhodesiensis que está basado en el cráneo de Brockenhill. Vamos a empezar por la sierra de Atapuerca. No sé si, como digo, hemos estado todos, alguien no lo ha visitado, ni más ni menos que esto, es una sierra pequeñita, apenas 200 metros de elevación sobre el nivel de Burgos. Vamos a ver una maqueta que está en el centro de visitantes. Esta es la sierra de Atapuerca, que es un gran sistema tráfico en su interior, con un montón de galerías. Roberto, perdona, perdemos el audio. ¿Me perdéis el audio? Ahora no, cuando miras así, no. Pues vamos a... Cuando miras a tu izquierda se te oye muy bien, cuando miras a tu derecha se te oye mal. Vamos a ver. Ahora se te oye muy bien. Vamos a ver. Así, perfecto. Sí, vale, pues sí, sigo posicionado en esta. Tentaré dirigirme más al micrófono del ordenador. Bueno, como iba diciendo, esta es una maqueta que está en el centro de recepción de visitantes de los yacimientos de Atapuerca. Se ve un poquito mejor lo que quiero explicar en la siguiente página. ¿Qué es lo que quiero explicar? A finales del siglo XIX, pues cuando se necesitaba, había una gran demanda de materia prima para los altos hornos de Vizcaya, y las reservas de León y de Asturias estaban agotándose, pues se hicieron unas prospecciones y se empezó a recoger material desde aquí, desde la Sierra de la Demanda, llevándolo hasta Burgos, y desde Burgos se transportaba hacia Bilbao. Esta compañía, una compañía inglesa de Sierra, me parece que se llamaba Sierra Company, pues lo que hizo fue, no se sabe muy bien por qué, pero tomó la decisión de atajar, nunca mejor dicho, pegar un tajo a la sierra y atajar por en medio de la sierra para llegar a la siguiente parada, cuando, bueno, pues se ha demostrado posteriormente que no era la mejor opción, desde luego no la más económica, pero eso nos permitió a los humanitos del siguiente siglo poder descubrir ese tesoro del que he empezado hablando. ¿Qué consiste este tesoro? Pues fijaos, imaginaos que toda esta parte de la sierra está hueca y tiene un montón de galerías interiores, algunas de las cuales, al pegar este tajo, esta trinchera de hasta 50 metros de altura, pues dejó al descubierto todo el relleno que esas galerías, todo el relleno sedimentario que esas galerías habían ido acumulando a lo largo de milenios. Esos sedimentos, estas galerías, mejor dicho, no eran nuevas, no eran nuevas, estamos hablando de la construcción de esta línea de ferrocarril, insisto, a finales del siglo XIX, duró poquito, solo duró una década porque no era rentable, en 1910 se dejó de utilizar, en 1917 esta compañía inglesa quebró y desapareció, pero como digo, todas estas oquedades y la mayor de ellas, que se llama precisamente Cueva Mayor, ya se conocían desde mediados del siglo XIX. De hecho, hubo distintos equipos de aficionados que fueron inspeccionando estas cuevas y dañándolas, más que investigándolas científicamente. Entonces, cuando se puso, cuando esta trinchera, la trinchera del ferrocarril, que todavía se le sigue llamando, puso al descubierto en los laterales de la trinchera los rellenos sedimentarios de esas oquedades, pues a partir de mediados del siglo XX, se fue despertando el interés de espeleólogos y de investigadores que fueron, de nuevo, pidiendo permisos para realizar investigaciones más profesionales, más científicas, sobre estas oquedades y sobre los sedimentos. Y lo que tenemos es un conjunto de yacimientos, este es un poquito el mapa llave que nos va a guiar a lo largo de esta presentación, y que vamos a ver si localizamos por aquí lo que sería la trinchera del ferrocarril. La estoy señalando con el ratón, espero que se vea el ratón, la trinchera del ferrocarril. Y a lo largo de la trinchera del ferrocarril, pues ya vemos aquí tres yacimientos que se ven desde la trinchera. La cima del elefante, galería y grandolina. Esto se ve dando simplemente un paseo desde el inicio de la trinchera, que sería aquí. Por aquí está la puerta de los visitantes. Se accede y se visitan los tres yacimientos. Esta es la entrada al portalón de la Cueva Mayor. Esto es subterráneo, estas galerías de aquí, con todas las covachas que luego explicaré, las galerías y algunas simas muy importantes, en las cuales también, como digo, se han descubierto importantísimos especímenes humanos. Entonces, a partir de este mapa llave, pues vamos a intentar navegar por las cinco especies humanas que se han descubierto en Atapuerca. La primera de ellas, como decía al principio, es una que todavía desconocemos. De qué especie se trata y su relación filogenética con otras. Sabemos que tiene aproximadamente 1,4, entre 1,4 y 1,1 millones de años, los fósiles que se han descubierto, ahora los vamos a conocer rápidamente, y que se situaría, pues por aquí, digamos, en un punto, en algún punto, entre los humerictus africanos, por supuesto los asiáticos, y el monte Césor, en un área que está todavía por aterrizar y una especie que estoy seguro que pronto vamos a conocer alguna propuesta más aterrizada de lo que era. Pues fijaos, esto se descubrió en la cima del elefante y lo que tenemos son dos fósiles de esta especie. Una cara que se descubrió el año pasado en el nivel 9, que tiene 1,4 millones de años, y una mandíbula que se descubrió en el año 2007 y que tiene 1,1, 1,2 millones de años, como digo, en el nivel 7 de la cima del elefante. Esta es la entrada que os contaba al principio. Nosotros accedemos, los visitantes accedemos. Bueno, pues he querido mantener un poquito el vídeo, ¿no?, pues para dar la sensación de cómo se accede. Esta es la trinchera y vamos llegando aquí al primer yacimiento, que es la cima del elefante. La cima del elefante, fijaos en este grupo de personas que está viendo lo que nosotros vamos a ver ahora en el siguiente vídeo, está viendo todo el lateral de la cima del elefante, que es el perfil de lo que fue esa cima. Ahí tenemos la cima del elefante y lo que ellos están viendo es esto. Nosotros ahora estamos viendo el perfil de 50 metros de la cima del elefante y antes de iniciar este pequeño vídeo, fijaos en dos niveles muy importantes. El nivel 7, que es el más profundo que se está excavando por el momento, y el nivel 9, que es este de aquí. Pero fijaos, quedaos con esta foto para entender lo profundos que son estos niveles con respecto al nivel de la sierra que está aquí arriba del todo. Entonces, esto te da a entender, nosotros estamos sobre una pasarela y esto es lo que se descubrió y dónde se descubrió. La mandíbula, como digo, del año 2007, de esta especie pendiente de nombrar, pendiente de asignar tanto la especie como sus relaciones filogenéticas, y en el nivel más profundo, lo que se descubrió el año pasado, que es este fragmento de cara. Si os fijáis, esto sería la órbita ocular y la parte del maxilar, desde la órbita hasta el maxilar y por aquí ya estaría la región nasal. Esto es un poco para que entendáis el fragmento de cara que es. Además, pues tenemos de este propio nivel 7 unas herramientas, una pequeña lasca y tenemos también un pequeño canto olduvallense, porque obviamente con esta antigüedad no se puede esperar otra cosa que industria olduvallense, cantos tallados. Y la importancia de estos fósiles, pues nos podemos imaginar que es su antigüedad, una antigüedad sorprendente, 1,4 millones de años, que le hace la competencia a un otro fósil que es de orce, de Barranco León y que es un diente de ciduo que tenemos aquí en esta fotografía de aproximadamente la misma antigüedad. Hasta entonces, hasta el año pasado, quiero decir, era el diente, un poco el que se llevaba el récord del fósil más antiguo conocido en Europa Occidental y ahora ya tenemos también esta cara y cerca de la cara, como digo, 200.000 años después, solo entre comillas, 200.000 años después, esta mandíbula. Bueno. Y poco más podemos decir porque esa cara lleva dos años estudiándose y las primeras sensaciones que tenía el equipo de los co-directores de Atapuerca era que probablemente se había encontrado por fin un homo erectus en Europa Occidental. No significa que sea el único, hay algunos, bueno, pues con muchas dudas, el cráneo de Cheprano en Italia y, bueno, pues hay desde luego industrialítica de esa edad o también de edad posterior o, mejor dicho, anterior, de la más antigua, que se asociaría a homo erectus, pero bueno, hasta ahora era complicado realmente tener una certeza, una cierta constancia de que o erectus llegó a Europa Occidental. Vamos a ver si con la publicación científica de esta cara, pues que me imagino que no tardará demasiado esta charla. Se hará obsoleta inmediatamente, se autodestruirá y conoceremos a cambio lo importante que es qué eran estos seres que habitaban el lado más occidental de Europa hace millón y medio de años. pasamos a la segunda especie humana que vivió poquito después de este homo SP. Hace un millón de años tenemos a homo antecesor que se descubrió en Grandolina. Grandolina que, siguiendo la trinchera del ferrocarril, insisto, este sería el punto de entrada de esos pequeños vídeos que he puesto antes, habríamos llegado a la silla de madre elefante si continuamos la trinchera tan solo 150 metros más adelante tenemos galería y a continuación Grandolina. Vamos a la última, vamos a Grandolina. En Grandolina se encontró un monte de esos, sí, con una antigüedad de 906.000 años aproximadamente, entre 800, un millón de años, sí, pero es que Grandolina tiene también niveles de hasta 200.000 años, es decir, es una ocupación humana prácticamente continuada durante 800.000 años, lo cual también es un dato asombroso. Grandolina, como su nombre bien indica, es una depresión del terreno que terminaba en una oquedad, entonces, hace un millón de años ocurrió la apertura de la cueva y hay distintos carnívoros que comienzan a ocupar esa cueva, utilizarla, por ejemplo, osos para abiernar. Enseguida tenemos allí a Homo antecesor hace unos 900.000 años y lo que ocurrió fue hace más o menos medio millón de años se derrumba el techo de esta cueva, pero eso no impidió a nuevos homininos, probablemente pre-neandertales, para que siguieran ocupando esa oquedad para realizar actividades y unas actividades, por cierto, espectaculares de procesamiento y actividades económicas que ahora también vamos a ver. Esto es Grandolina, por supuesto, se fue colmatando ese sedimento y ha llegado a nuestros días yendo para abajo desde lo alto de la sierra, pues vamos llegando hasta el más abajo que es donde está la trinchera. Estamos llegando a Grandolina. no dice nada este vídeo, simplemente estamos llegando, casi se ve un poquito más en la foto que va a poner a continuación. Vemos aquí la parte de arriba de Grandolina, ahora lo vamos a ver en la foto, seguimos aquí la trinchera, la parte de arriba que es donde se está llegando por aquí al nivel TD6, pero es que todavía hay unos cuantos niveles de ahí para abajo. Veis aquí, este creo que es otro vídeo, efectivamente, otro pequeño vídeo que nos enseña desde la trinchera hacia arriba el nivel TD6. Fijaos ahí, ese es el humano, bueno, ahora vamos, mira, ese es el humano, ese es el Montecésor y ahí es donde se descubrió los restos en 1994 realizando un sondeo. ¿Por qué se realizó un sondeo? Bueno, imaginaos que por entonces estaban más arriba, no habían excavado tanto, estaban más arriba en la superficie de la sierra y lo que vieron fue que a través de signos de micromamíferos podían tener determinadas evidencias, una antigüedad muy superior a los especímenes humanos más antiguos que se conocían por entonces en Europa que tenían solo, entre comillas, medio millón de años. Hicieron un sondeo, es decir, un pozo de la excavación rápida y dieron con un montón de, solo con un sondeo, con casi 200 fósiles de esta especie que es o Montecésor y que tienen unas características muy peculiares que vamos a ver ahora. Este es el mismo vídeo. Bueno, el batón me está haciendo mal. Aquí está. Bien, nivel TD6, como digo, esto sería el pozo al cual ya se ha llegado, la excavación ya ha llegado al nivel TD6, con lo cual ya escarbaron la superficie de TD6 el año pasado y encontraron alguna cosita que ahora comentaré, pero, como digo, el espectacular hallazgo fue el de aquellos años, hace ya casi 30 años, qué barbaridad, por ejemplo, de esta cara de un antecesor, de esta mandíbula y de herramientas oduvallenses como este canto tallado. Esto es visto desde arriba hace tres años, hace tres años, visto desde arriba, estaban llegando a TD6 y estas son las novedades que se encontraron y como digo, nada más que escarbando un poquito la superficie de TD6, un fragmento de paretal de un antecesor, una falange del pie y más industria. La importancia de estos hallazgos es que, bueno, gracias a la paciencia científica del equipo investigador de Atapuerca, pues, fijaos, como he dicho, casi 30 años han esperado excavando con paciencia todos estos niveles de grandolina que vemos aquí en el perfil hasta llegar por fin al TD6. ¿Por qué han tenido tanta paciencia? Bueno, no sé si está en lo siguiente. Bueno, vamos a empezar por de un antecesor y luego explico por qué han tenido tanta paciencia. O montecesor, vemos aquí la cara que he enseñado antes, esta es la del Museo de Evolución Humana, esta es una réplica que tengo, lateral, misión lateral, es un cráneo juvenil como todos los que se han encontrado juveniles e infantiles hasta ahora en TD6 y esta mandíbula también. Son restos escalitales, muchísimos, esto está en el expuesto en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, son réplicas, costillas, huesos largos, también otros fragmentos craneales y muchísimos dientes. Bueno, los dientes muy importantes, ahora vais a entender por qué. La cara es la más, la cara joven, digamos, la cara joven más antigua que se conoce. ¿Qué significa la cara de un humano joven? Significa que si veis aquí esta cara que es Homo sapiens tiene una fosa canina, es decir, una depresión por debajo, en la región maxilar, por debajo de la órbita y esta depresión también la tiene Homo antecessor, que es este, Homo antecessor. Bueno, esta depresión, y como digo, fosa canina, es distinta a todo el linaje neandertal, a todo lo que vino después, por entendernos, a todo lo que vino después. Nosotros tenemos a partir de hace un millón de años dos grandes linajes, a partir de, un poco después, de un antecessor. Estamos hablando de tal vez hace unos 600.000 años. Hace 600.000 años en Europa ocurre el linaje neandertal, evoluciona el linaje neandertal que tiene una cara totalmente con un rasgo contrario al de Homo antecessor, es decir, proyectada. La región mediofacial está proyectada, está estirada. Mientras que Homo antecessor tiene un rasgo que comparte con el linaje sapiens. Por eso, lo que se le llama la cara joven más antigua, una cara humana joven más antigua del registro fósil, que solo comparte consecuencia, a pesar de que es una especie posterior. También ocurre una distinción con respecto a su probable especie antepasada, que es Homo erectus, Homo ergaster, este es el niño enario cotome, cuyo desarrollo óseo es distinto, veis aquí los máses, el desarrollo, el crecimiento óseo es distinto que las regiones de crecimiento y de crecimiento óseo de la región maxilofacial de anteceso. Bueno, hay muchísimos restos canibalizados, hay muchísimos restos canibalizados, todas son fotos tanto de los estudios científicos como de los expuestos en el Museo de la Evolución Humana de Burgos y esto, a pesar de que a veces se escribe erróneamente que eran caníbales, bueno, no se puede concluir que eran caníbales, se puede concluir que fueron canibalizados, cosa que es muy distinta. La hipótesis más aceptada por el momento, descartada la necesidad de consumo de otros humanos porque, por la alternativa a la fauna, porque había muchísima fauna por entonces, muy abundante en la Sierra de Atapuerca, descartada entonces la hipótesis del consumo humano por necesidad alimenticia, pues la que se suele manejar es la de la territorialidad, algún tema de competencia territorial. Y estas huellas que se han encontrado en el sureste de Inglaterra, que por entonces, estas huellas que están aquí marcadas en colores y que están aquí fotografiadas antes de que las mareas las borrara para siempre, durante 15 días se descubrieron, se desenterraron, se fotografiaron, se analizaron y desaparecieron. Bueno, pues estas huellas tienen unos 900.000 años, la edad en la cual la única especie humana que se conoce en Europa por entonces es Homo antecessor. Por eso, por ahora, tentativamente se asignan a Homo antecessor, porque por supuesto las Islas Británicas estaban unidas al continente como representa esta zona verde. Decía antes que los dientes de Homo antecessor pues tienen mucha importancia, tienen mucha importancia porque gracias a ellos, gracias a la proteína conservada, al colágeno conservado en ellos, se ha podido estudiar el proteoma que es una forma muy similar a estudiar el genoma pero que permite estudiar esos restos proteómicos más antiguos que los del genoma, con lo cual, si el genoma más antiguo que se ha podido secuenciar es precisamente el de la cima de los huesos de Atapuerca con 430.000 años, pues este proteoma tiene 900.000 años y ha podido determinar las relaciones filogenéticas con respecto a otras especies humanas. Fundamentalmente, el gran hallado que permitió es su cercanía al último ancestro común del linaje neandertal y del linaje sapiens. No que homo antecesor fuera el último ancestro común como durante una década se fue defendiendo como posibilidad y que este estudio definitivamente lo descartó. Previamente, también se había ido descartando por diferencias, por análisis morfológicos. Bueno, la siguiente especie humana que vamos a encontrar y que ya he un poco anticipado en rasgos es la de los pre-neandertales. Pre-neandertales durante muchos años en realidad los pre-neandertales y todavía en algunas etiquetas se suele leer incluso próximas a elementos didácticos de Atapuerca pues se les asociaba a homo de Helderbergensis y que ya no debemos asociarlo a homo de Helderbergensis y también voy a explicar por qué. Bueno, lo que sí está claro es que su morfología y su genoma los vincula directamente con el linaje neandertal. Los encontramos principalmente en dos sitios. Los encontramos en galería acordaos que esta es el sistema de cuevas previo a las grandolinas según caminábamos por la cima del ferrocarril y ahora vamos a ver también una fotografía en una ocupación de entre 400.000 y 200.000 años y también los vamos a encontrar en la cima de los huesos que luego explicaré. Vamos a empezar por galería. Bueno, esto es galería, esto es como su nombre indica. Lo que tenemos es una oquedad, una cavidad a la cual se accedía por dos sitios. Por una covacha que se le llama la cueva de los zarpazos porque se han encontrado zarpazos de oso y una trampa natural en la cual caían herbívoros, grandes herbívoros. digamos que esta sería la trampa, esto se fue rellenando con sedimento y cuando se pegó el cuando se construyó cuando se pegó el mordisco a la sierra cuando se excavó la trinchera del ferrocarril pues en el lateral lo que se encontraron fue por supuesto la galería colmatada. Esta es la galería, esta es la covacha de los zarpazos y esta es la otra entrada por la trampa natural por la cual caían los herbívoros probablemente habría aquí un grupo de preneandertales esta es la cueva se ve muy bien en este caso un grupo de preneandertales como digo esperando esa trampa cortaban los paquetes cárnicos más interesantes del herbívoro en cuestión y probablemente pues podría salir por la salida de la cueva actualmente llamada de los zarpazos. ¿Por qué digo que hacían nada más que esta actividad y no hacían nada aquí dentro? No se ha observado una ocupación habitacional de galería como sí se ha observado en Grandolina y ahora vamos a ver en otros niveles. El otro sitio donde se ha observado la actividad humana por supuesto no solo a nivel de materiales restos humanos sino de restos líticos y de fauna procesada esto hablo de galería el otro sitio es la cima de los huesos la cima de los huesos forma parte del complejo de cárstico de Cuba Mayor y es muy complicado de llegar y si nos hacemos una idea del mapa y geológicamente no ha sufrido alteraciones reseñables pues desde la entrada a la Cuba Mayor hay que recorrer un sistema de galerías bastante complicado por supuesto en oscuridad por ahora no se ha encontrado restos de hoguera aunque de alguna forma se guiarían pero no se han encontrado y al final de este pasillo vemos aquí pues hay una suma de 13 metros y lo que hacían ahí era tirar una serie de cuerpos como este este sería como digo el final del pasillo la cima de 13 metros y el final de la cima a lo largo de lo cual se iban acumulando los cuerpos que caían y que están aquí muy bien representados en este diorama del centro de recepción de visitantes de los yacimientos bueno pues hay hasta 29 individuos no hasta sino como mínimo que se han encontrado y que pueden seguir encontrándose en este yacimiento si bien está ya bastante trillado entre comillas son miles de especímenes que como digo representan a 29 individuos de los cuales pues destaca una colección excepcional de 17 cráneos los tenemos todos aquí algunos de los cuales destacan algunos de los cráneos y no solo hay cráneos están representados todas las partes escritales de estos preneandertales pero algunos pues tienen unas connotaciones muy especiales por ejemplo pues para la bioarqueología del cuidado tenemos tres especímenes ni más ni menos que de 29 tres representan acciones de que fueron cuidados lesiones cuidadas por ejemplo miguelón tenemos aquí el cráneo número 5 con un golpe que recibió se aprecia un poquito aquí la hinchazón que desarrolló el hueso por la infección que le hizo probablemente morir por esta causa pues unas cuantas semanas o algún mes después durante la cual pues tendría unos dolores unas fiebres y una dificultad para alimentarse terrible y probablemente fue alimentado la pelvis uno que conserva aunque aquí no se ve en la fotografía el cuerpo lumbar y ese cuerpo lumbar lo que representa es también una serie de problemas gravísimos que le dificultaban la movilidad a este ser robusto de más o menos 1,90 y 100 kilos de puro músculo bueno pues con esos problemas de movilidad y una edad de unos 40 o 50 años seguramente también sería cuidado de alguna forma en este modo de vida tan nómada que tenían y tan expuesto a los medios naturales y el cráneo 14 mejamina que pues me habréis oído contar muchísimas veces pues la primera muestra de amor fosilizado como le llama Nacho Martín de Mendizábal pues probablemente empezó la fusión de los huesos del cráneo cuando era feto y tuvo esto le produjo una serie de problemas de desarrollo cerebral una discapacidad física y psicomotriz terrible durante los 10 años de su vida que vivió durante los cuales necesariamente tuvo que ser cuidada por su grupo por estos 29 individuos y también apareció el único útil lítico de la cima de los huesos arrojaron allí a Excalibur que es como se le ha apodado a este bifad maravilloso de cuarcita roja muy raro en la sierra de Atapuerca y tallado de una manera excepcional y que se ha interpretado como una ofrenda una posible ofrenda ritual que le da un carácter ritual tal vez al depósito de al menos 29 individuos de la cima de los huesos ¿Por qué se le ha estado llamando homo heldebergensis a todos estos individuos? Pues mira porque en 1997 Arsoaga y los compañeros del equipo de investigación de Atapuerca decían que la especie homo heldebergensis que engloba a un conjunto de fósiles encontrados en el Pleistoceno Medio Europeo pues esta especie como digo este nombre este taxón debería incluir todos esos especímenes del Pleistoceno Medio incluidos los de la cima de los huesos por eso empezó toda la didáctica de Atapuerca las cárceles de los museos los libros etcétera le empezaron a llamar homo heldebergensis pero en 2000 en 2014 el mismo equipo lo que había fue después de diecis ¿cuántos años? después de diecisiete años estudiando los los fósiles de las cima de los huesos y encontrando las grandísimas semejanzas con el ágele neandertal en contraste con precisamente el holotipo de homo heldebergensis que es la mandíbula de Mauer encontrada en Alemania a principios del siglo del siglo XX hicieron descartar hicieron sugerir que la muestra de la cima de los huesos debería eliminarse del hipodigma de homo heldebergensis por tanto ya no es homo heldebergensis desde 2014 sino que se le asigna a la geneandertal en espera de confirmar si es homo neandertalensis tal vez la especie a la que pertenecían estos 29 individuos tendría una antigüedad asombrosa de 430.000 años pero ya no nos asombra tanto porque hemos visto molecularmente que precisamente el linaje sapiens y el linaje neandertal se separaron hace unos 600.000 con lo cual ya no sería una antigüedad tan sorprendente para este taxon para considerarlo homo neandertalensis o bien algún otro taxon pendiente de definir una alternativa que proponían también Rosas y compañeros en 2019 era vista las semejanzas y los conjuntos que se pueden hacer entre por ejemplo tenemos aquí a Miguelón es decir entre el conjunto de la cima de los huesos y otros fósiles europeos asociados de forma más próxima a neandertales a los neandertales clásicos por un lado o más alejados de los neandertales pero con también cierta proximidad morfológica a los de la cima de los huesos como por ejemplo Petralona por un lado Aragó el sur de Francia por otro y un poquito alejados todos de la mandíbula de Mauer o lo tipo de homo heldebergensis bueno pues lo que proponía Antonio Rosas y compañeros es considerar una única especie politípica es decir con distintos rasgos distintos conjuntos de rasgos morfológicos en el pleistoceno medio europeo perdón un segundo bueno la siguiente especie humana la cuarta de atapuerca es por supuesto homo nandertalesis pero por supuesto parece obvio decirlo pero hasta hace pocos años no se había descubierto realmente homo nandertalesis con fósiles de esta especie fue gracias fue gracias a un nuevo yacimiento que está aquí detrás de la trinchera y uno de ellos que es gigantesco ahora veis una foto se llama cueva fantasma allí apareció hace me parece que cinco años un parietal neandertal vamos a verlo aquí esta es cueva fantasma ¿por qué se llama fantasma? bueno pues porque esto hoy es una enorme cantera al aire libre sin embargo pues imaginaos con una bóveda por aquí arriba lo inmenso que sería el vestíbulo de esta cueva que todavía lo único que se conserva un poco con aspecto de cueva sería esta posible entrada antigua que vemos aquí y que daría lugar pues a este como digo a esta inmensa galería que tendría una altura también espectacular bueno aquí apareció el fragmento parietal de neandertal y por esta zona precisamente próxima a esta entrada antigua bastante industria musteriense vemos aquí restos de fauna y aquí vemos algunos ejemplos de la industria musteriense que apareció y otro sitio donde han aparecido los neandertales en Atapuerca es en estatuas en estatuas aquí nos tenemos que ir de nuevo al interior de la cueva mayor y vemos aquí la galería de las estatuas y si entramos en ella pues lo que vemos es que precisamente pues su nombre viene por las formaciones geológicas del interior de la cueva y la magnitud que tienen las mismas bueno aquí vemos este resto humano de neandertal y aquí vemos industria del yacimiento en este caso de estatuas exterior me detengo aquí un momento porque uno de los puntos importantísimos de estatuas no viene de los fósiles sino que viene del suelo viene del sedimento no sé si habéis oído hablar una línea de investigación importantísima desde hace algunos años en la cual a través de los restos microbiológicos por supuesto pertenecientes no se sabe muy bien qué pero pueden ser restos de sangre restos de heces de orina de microfósiles etcétera bueno pues lo que se ha encontrado es que en el sedimento de distintas cuevas europeas existe ADN humano en este caso neandertal se ha podido encontrar y además de perdón de dos ocupaciones distintas de neandertales y también otro punto importantísimo muy antiguas una de hace 135.000 años que vincula a este neandertal de estatuas con los neandertales de Altair que es en la Siberia rusa y de Escladina de Bélgica y otro otra oleada otra ocupación de estatuas hace 105.000 años y este otro grupo de neandertales estaría vinculado su ADN estaría vinculado con dos cuevas rusas de Maizcaya y Chalizcaya y con la cueva croata de Vindilla por tanto estatuas es uno de los yacimientos que de una forma formidable ha contribuido al estudio del ADN en el sedimento de las cuevas sin necesidad de fósiles un hito científico desde luego impresionante bueno pues la última especie humana somos nosotros que han habitado Atapuerca hasta prácticamente la edad media sí prácticamente pero quiero detenerme en dos momentos muy importantes de ocupación por parte de Homo Sapiens de sitios de Atapuerca uno de ellos es el portalón de cueva mayor el portalón de cueva mayor como su nombre indica cercano a la cueva lo que vemos es un espacio habitable con multitud de restos que se han encontrado allí y que ha permitido también investigar su ADN es desde el neolítico antiguo de hecho el cueva mayor ahora lo explicaré la galería de Siles han encontrado algunos de los restos más antiguos del neolítico inicial de la península ibérica cosa que también es un hito muy importante para Atapuerca ya no estamos hablando del paleolítico sino también incluso del neolítico y el ADN encontrado en los restos del portalón en los restos enterrados en el portalón se les ha permitido vincular con las entradas de poblaciones escandinavas que venían del norte europeo y también se ha encontrado una vinculación con estas con estas poblaciones con estos grupos humanos que venían insisto del norte de Europa esteparios bueno pues no solo estaban vinculados con los del portalón sino también con los vascos con algunos grupos vascos que se han encontrado y pues por lo tanto de alguna forma serían entre comillas primos los vascos y los del portalón como digo en el neolítico inicial en la cova del mirador vamos un poquito atrás la cova del mirador también estaría cercana a la cueva mayor lo que encontramos son un aprisco es decir sobre todo ovejas aunque aquí no hay restos ovejas en esta fotografía pero hay muchísimos centenares miles de restos de ovejas que se han encontrado aquí y no se ha encontrado restos signos de que fuera un espacio habitable en la galería del sílex aquí me detengo porque de nuevo estamos en el portalón si lo vemos aquí de nuevo si vemos aquí por fuera sería la trinchera del ferrocarril la cima del elefante la galería de grandolina y esto es lo subterráneo el sistema de galerías al final de una de ellas tenemos la galería del sílex que es una espectacular galería de más de medio kilómetro de longitud y que fue ocupada sobre todo como lugar de enterramiento pero allí lo que se ha encontrado pues son auténticos tesoros arqueológicos que abarcan desde el neolítico inicial hasta la edad de bronce estamos hablando de unos 5.000 años de ocupación ininterrumpida de este lugar se han encontrado 6.000 fragmentos cerámicos que corresponden a un mínimo de 336 vasijas perdón decenas de herramientas líticas restos de antorchas establecidas en puntos estratégicos para poder ver dentro de la cueva restos de fauna oveja cabra liebre conejo paneles tanto grabados como pintados que vamos a ver a continuación son 2700 restos humanos correspondientes a aquellos enterramientos de los cuales si veis aquí en la cima A y en la cima B dos depresiones dentro de la propia cueva aparecen cinco cuerpos uno de ellos representa una aparición muy antigua de las prácticas funerarias neolíticas en la península ibérica de hecho publicado muy recientemente hace creo que un año menos que retrocedieron en mil años el conocimiento de estas prácticas funerarias en la península ibérica como digo en los orígenes del neolítico bueno pues estas son las únicas pinturas rupestres y grabados no los desestimemos que se conservan en Atapuerca en la galería de Silex lo que tenemos son no solo este panel hay varios paneles pero este es el gran panel por su espectacularidad como digo del neolítico se han tratado las pinturas negras están hechas con restos de carbono pues de unos cuatro mil años de antigüedad los grabados de las pinturas están representando figuras superpuestas tienen muchísimos signos pero también figuras humanas esquemáticas algunas con por ejemplo esto posible chamán con brazos levantados un ropaje con vestimentas rayadas y bueno pues como digo son las únicas el único arte rupestre que se conserva en Atapuerca y es entre comillas reciente si lo comparamos sobre todo con típicamente el arte rupestre de la región cantábrica y el sur de Francia y nada más voy a finalizar con un vídeo de hace tres años es muy cortito para que dure un minuto y medio nada más que resume de alguna forma pues todo lo que hemos visto a lo largo de este paseo por Atapuerca espero que se oiga porque tiene una musiquilla no aporta nada a la música pero bueno animo a poco vamos allá con un minuto ¡Suscríbete! 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 de dónde están y lo que se está viendo porque cuando lees documentación, claro, ellos hablan como si ya lo diéramos por sentado que sabemos dónde estamos, pero no es así y ahora con lo que has comentado efectivamente con esa visión global pues nos ha situado esta mañana precisamente está escuchando lo que pasa es que lamento decir, no sé en qué yacimiento que parece ser que hay 900 marcas de manos en la pared ¿sabes? las impresiones que se hacen en negativo en positivo y que curiosamente el dedo que no falta nunca en ninguna de ellas es el pulgar pero en sucesivas de ellas faltan algunas falanges y que se estaban planteando si podía ser un sistema de comunicación para gente que fuera usuaria de las cuevas, o sea, imagínate yo he cazado ciervos si yo he cazado ciervos y sé que hay ciervos pues hago una marca indicando que hay ciervos yo me voy pero cuando vienes tú ves las marcas y ya sabes que hay ciervos por ejemplo y estaban investigando esas marcas concretamente no sé si has oído o has leído algo pero bueno que estaban hablando de que podía ser un principio de de lenguaje no hablado en el que se podía utilizar para comunicarse entre los habitantes de la zona que lamento no recordar la zona porque he pillado la noticia un poco empezada en la radio lo que sí que me ha llamado la atención es que efectivamente lo que te digo que parece ser que claro, como faltan falanges la mano no está completa pero curiosamente los pulgares siempre sí pues no saben si es que escondían esas partes para de alguna manera como no son iguales pues estar indicando un posible lenguaje no sé si interferes a un solo yacimiento con 900 manos o 900 manos en total porque en toda Europa creo que no hay semejante número de manos representadas no, no era uno solo es una zona una zona una zona que puede ser tal vez la Amazonía pues la Amazonía colombiana tal vez donde hay miles de signos representados entre ellos manos puede ser pero en todo caso efectivamente en muchas de las representaciones se ha observado que falta que falta de dedo como bien dices a ver la interpretación pues es imposible desgraciadamente igual que en este caso de las manos en todos los casos donde tenemos signos pues no se puede absolutamente determinar que comportamiento se observa puede haber detrás de esos signos hay muchísimas interpretaciones y desde luego lo único que podemos llegar a la conclusión una conclusión un poco aterrizada es la de una tradición cultural porque además esa acción se representa en muchísimas partes de muchísimas geografías distintas de una forma a veces incluso contemporánea entonces es una tradición cultural y hasta ahí podemos llegar fíjate que hace pocos meses se publicó un estudio que parecía bastante sesudo de de un aficionado londinense que se había dedicado a recorrer distintas cuevas europeas para donde había unos signos circulares que a veces pues tenían como segmentos entonces llegó a través de un análisis muy sistemático muy concienzudo llegó a la conclusión de que podían estar representando los periodos de embarazo de distintas especies animales que estaban representadas cerca de esos paneles donde estaban esos signos fíjate que interpretación más aterrizada y sin embargo pues bueno por la parcialidad o la limitación mejor dicho de de estos signos que al final pues no representan un número muy alto y porque a veces esa conclusión no estaba tan clara y si estaba clara en unos paneles no estaba tan clara en otros paneles donde los animales representados pues eran distintos etcétera pues fue cuestionada pues como como todo y cuestionar un estudiante científico obviamente no hay que dar una connotación negativa sino yo creo que al contrario positiva para primero reconocimiento de ese esfuerzo que lo tuvo desde luego por mi parte desde luego lo tiene y el hecho de que cuando se siguen estudiando estas simbologías hay un punto de partida al cual puedes referenciarte que es consultar este este estudio tan interesante bueno las manos lo es hay un estudio muy importante también realizado por investigadores españoles sobre sobre las manos que ha abarcado además durante muchísimos años y muchísimas cuevas europeas y que bueno os puedo referenciar luego por el chat creo que es público el informe y es amplio es una lectura muy entretenida muy bonita además porque pues ve las manos a mí las manos me encantan ver las manos pintadas y representando a los humanos que lo hicieron de distintas edades de distintos sexos con o sin dedos faltantes de distintos colores negativo y positivo a mí es un estudio que me entusiasma tanto desde el punto de vista estético como de sus posibles interpretaciones científicas y como te digo luego luego te lo pasaré entonces respondiendo a tu pregunta pues si eso podía representar algún tipo de señal yo creo que una tradición cultural de representar animales de una determinada forma que se expande por Europa es fácil con una serie de grabados una serie de trazos las ciervas de pocos trazos etcétera eso es fácil en el sentido de que tiene un objetivo que es representar a un animal de una forma similar pero no tiene por qué obedecer a un motivo a un motivo de señalizar que ese animal está indicando la salida de la cueva o el interior o bueno pues depende en las cuevas indican la salida en otros la entrada en unos están en solitario en otros una manada en las manos pueden representar alguna señal alguna indicación yo creo que todavía no se ha encontrado y me remito a este estudio de Jampas casi como se llama no se ha encontrado ese significado de forma común como para llegar a una conclusión clara que lo defienda Roberto bueno si había alguien que había pedido permiso primero no no yo cedo si iba a preguntar pero pero nada pregunta tú 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 primero yo no he levantado la mano a nadie venga Juan tú primero Juan venga gracias Jenny oye Roberto bueno muchas gracias y te iba a pedir una opinión sobre un poco tres fenómenos que que yo veo en relación con Atapuerca tres fenómenos relacionados con los investigadores uno es que Asuaga en su divulgación de libros y tal no habla demasiado del homo antecesor no sé si es que no lo ve todavía demasiado bien enclavado no no le da importancia bueno esa es una pregunta la otra es que yo he hecho en falta normalmente en todos estos trabajos sobre la evolución humana y sobre los sitios donde se desarrollan y tal datos de la ecología es decir de de los animales de las plantas de en qué entorno biológico se daban lo he hecho en falta no sé si porque soy no sé eso pero pero normalmente no queda por ahí claro si qué tipo de predadores había qué tipo de presas si esas presas fueron extinguidas o no por la acción humana la presión de ellos también siempre se queda así un poco como en cambio se le da mucha importancia cosas rituales a ver si esto tallaban con con intención simbólica o lo que sea bueno esa es la segunda observación y la tercera es otra opinión que a mí también me llama la atención particularmente pero supongo que es simplemente mi sesgo es hay un bueno yo he oído una conferencia en la sociedad de Aranzadi en San Sebastián presentada por Asuaga con un profesor de la Universidad de Burgos también vasco entonces ahí pues con mucha laraca y con mucho triunfalismo venían a presentar la singularidad del pueblo vasco singularidad del pueblo vasco demostrada con los restos genéticos de Atapuerca entonces claro era una cuestión de 5000 años de antigüedad o así porque en Atapuerca como hay ocupación desde desde tanto antes pero bueno estos iban a ver dónde por dónde por dónde está el pueblo vasco enclavado ahí genéticamente y y los y los y los ocho apellidos de los habitantes desde ahora qué vínculo tenían con 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 Atapuerca con los digamos preneolíticos con todos los antes de las invasiones neolíticas etcétera y claro pues pues les les salía que eran europeos como todos los demás o sea que no eran digamos el homo un recolector cazador de Atapuerca original sino que venían como todos los demás europeos prácticamente de las soleadas esas del Cáucaso etcétera pero luego pues claro habían mantenido una pureza del linaje que era lo que lo que se trataba de demostrar es decir en el fondo no es más que una endogamia mantenida durante pues unos milenios sí milenios podemos decir durante muchos siglos pero a mí me ha llamado la atención como estos investigadores que no pueden perder su sesgo su sesgo racista desde mi punto de vista pues como con todo lo que hay en Atapuerca como dedican tesis y trabajos a compararse con los ocho apellidos vascos solamente quería hacer esa observación si tú tenías opinión o no claro vamos allá mira Arsuaga Arsuaga por supuesto firme defensor de Omo Antecesor habla de Omo Antecesor en la misma proporción que Bermúdez de Castro y Carbonell hablan de la cima de los huesos porque como sabrás el foco principal de la si bien los tres son co-directores de los yacimientos de Atapuerca Arsuaga su foco principal es más la cima de los huesos mientras que el foco principal de Bermúdez de Castro y Udal Carbonell son los yacimientos de la trinchera del ferrocarril entonces no me cabe duda que Arsuaga es como digo un firme defensor de Omo Antecesor y su presencia si quieres en los medios hablando de Antecesor pues es en la misma proporción que la que tiene Bermúdez de Castro y Carbonell hablando de la cima de los huesos es decir más o menos se reparte por entendernos la segunda mira estudios de paleoambientales de Atapuerca hay para aburrir te lo aseguro que es lo que pasa que lucen mucho menos en la prensa generalista y los leemos mucho menos y en los documentales etcétera que los que tienen restos humanos me estaba apuntando tres ejemplos en la cima del elefante el estudio de la fauna que habitaba hace un millón y medio años cerca de un millón y medio de años ese lugar cuando aparecen los primeros homininos allí bueno pues se ha observado que había hipopótamos que había tortugas etcétera es decir un entorno acuático y cálido por el contrario en Grandolina allí se ha definido fijate la importancia de paleoecológica de Atapuerca que incluso la especie Ursus dolinensis una especie de oso se ha definido allí a partir de los restos de oso encontrados en Grandolina y el tercer ejemplo que se me había ocurrido de la importancia es la de la manta de los bisones o de los bisontes perdón de esteparios que se han encontrado y que han permitido observar un clima frío hace en el entorno de entre 250.000 400.000 años cuando se cazaron esos bisantes que venían del norte de Europa y por tanto corresponden a un clima a un clima frío por tanto tenemos como tres paleoecosistemas diferentes en tres yacimientos de Atapuerca así un poco a voz de pronto que se me han ocurrido pero digo te puedo encontrar decenas de papers relacionados con estudios paleoecológicos y en la tercera pregunta a ver lo que lo que demostró el estudio del ADN de los humanos de Portalón pues es un poco lo que venía a decir antes que los vascos y los y los individuos del Portalón estaban relacionados esas poblaciones del neolítico inicial con los las poblaciones estepares que vinieron en ese momento y que se mezclaron con los cazadores recolectores que todavía quedaban en la península ibérica y por otro lado con los pueblos mesopotámicos que vinieron digamos ese fue y si nos hacemos un análisis de género y digo los que estamos aquí vamos a ver en nuestro genoma rastros de esos tres pueblos sin lugar a dudas ¿no? entonces bueno pues eran primos eran familias cercanas es decir pues ese origen que a veces se decía paleolítico de los vascos pues no tenía mucho sentido ¿no? obviamente además cuando pues las raíces de su lengua se ha visto que efectivamente son muy antiguas y muy ancladas en otras regiones de Europa o relacionadas con otras regiones de Europa pues eso tiene que tener también un significado pero no paleolítico entonces bueno pues es una historia muy interesante la que tienen los vascos pero desde luego no aislada genéticamente de otras poblaciones europeas como este estudio del portalón ha demostrado a ver Roberto yo quería darte las gracias primero sí quería darte las gracias por la maravillosa presentación que has hecho gracias a ti mira que nosotros hemos estado dos veces si no recuerdo mal y creo que hasta hoy no me había dado cuenta de lo lo grande que es y de la estructura que tiene porque nos has explicado maravillosamente con ese plano y pasando el ratón varias veces en fin creo que hasta hoy no hemos sido conscientes realmente de la estructura y lo grande que es el yacimiento y mira que hemos estado eso una felicitación otra cosa solamente para que quede claro pues si acaso no me he enterado muy bien entonces Miguelón es Neandertal esa es la segunda y ya por último la tercera no te parece que son muy pocos años solo 4.000 lo de las pinturas rupestres esas que hay porque por ejemplo Altamira si no recuerdo mal son unos 11.000 o 12.000 años no te parece muy poco porque es que no sé las pirámides tienen 4.500 años me ha parecido muy poco tiempo para andar así de retrasado vaya los ibéricos si pues muchas gracias Jenny por tus comentarios me alegro que te haya sido útil Miguelón es Neandertal a ver pre Neandertal seguro del linaje Neandertal eso está claro que se le ha relacionado genéticamente con el linaje Neandertal yo creo que falta un paso todavía por dar que es el de decir oye además del linaje Neandertal el linaje Neandertal está compuesto por más de una especie más de un taxón como Neandertalensis digamos para doscientos o doscientos y pico mil años en adelante y más antes más antiguo quiero decir de doscientos cincuenta trescientos mil años tendríamos otra cosa otra cosa que antes se venía a llamar homogeldebergensis bueno pues está por ver yo creo que falta todavía algún paso por dar hay muchas reticencias en denominarle Oluene Neandertalensis a Miguelón sé que ha habido intentos incluso de bueno de decir una especie propia para los individuos de la cima de los huesos lo que pasa es que y esto ya es mi opinión personal es muy probable que esa especie imagínate que le llaman homoatapuerquis o atapuergensis o son nombres que ya estaban medio cogidos para un antecesor por cierto lo cual no me los estoy inventando pero imagínate que uno de esos taxones se asigna a los de la cima de los huesos bueno pues una de las respuestas que más cuestionaría estoy seguro esta asignación en esta propuesta sería que si llevamos 15 años destacando los rasgos neandertales de Miguelón ¿por qué la necesidad de definir otra especie? entonces si se define una nueva especie sería muy cuestionada porque ya se ha estado relacionando de una manera muy íntima con los neandertales ahora ¿por qué no se le define como neandertal? bueno pues porque todavía tiene bastantes diferencias con digamos los neandertales clásicos por entendernos todavía no tienen esos cráneos tan alargados no tienen esa capacidad craneal tan amplia algunos se van aproximando el cráneo 4 tiene una capacidad craneal bastante grande pero los restos los cráneos pues rondan los 1000 1100 1200 centímetros cúbicos alejados de los 1400 es decir todavía hay un poco de diferencias la proyección medio facial desde luego es neandertal el post craneal es muy semejante al neandertal y bueno como digo pues todavía hay algunas diferencias que falta un poquito pues por dar ese salto pero yo creo que será cuestión de tiempo ir poniendo piezas en el puzzle ir añadiendo años hacia atrás en el registro fósil neandertal de forma que podrá acabar cayendo por su propio peso yo creo que esta cosa funciona así las pinturas mira hace 4000 años pues tenemos todo este el arte esquemático en el levante de la península ibérica que tiene esa antigüedad 4000 y 5000 años con lo cual lo que han encontrado es una semejanza de las pinturas de la galería del sílex pues de alguna forma se homologan a ese esquemático arte esquemático alevantino en algunas de las expresiones vale tiene también sus diferencias obviamente el levante de la península ibérica también es muy amplio pero si es una tradición cultural clarísima que pudo llegar también hasta Atapuerca desde luego se parece mucho más como digo esquemático alevantino que al arte rupestre paleolítico de la región cantábrica que tiene pues sí Altamira tiene 22.000 años los caballos tiene 14.000 años los bisontes pero tienen también 36.000 años algunos signos en el mismo techo en el mismo techo de los bisontes es decir estamos hablando de un rango temporal de 22.000 años desde los primeros signos que se pintaron en el techo de Altamira hasta hasta los últimos con lo cual fíjate si tenemos en 22.000 años un rango temporal inmenso solo en el techo de los polícromos de Altamira pues la diferencia entre los bisontes de 14.000 y el arte esquemático que encontramos en Altapuerca es mucho menor con lo cual te gana también hay que verlo a lo grande realmente que al comparar con Altamira pues depende de cómo que lo compares que Altamira es muy amplio también muy bien la cantidad de manos de pintura que le dieron el techo de Altamira por Dios o sea que no perdemos perdóname la broma no podemos no perdemos la esperanza todavía de que a Miguelón le llamen Homo Andalos Tirsis y que fuera del mismo Bilbao bueno buenas bromas aparte más preguntas pues si nadie se anima por aquí hay una adelante Germán bueno iba a hacer una broma que iba a comentarte Roberto que más que una pregunta tenía una reflexión para asustarte pero no no es así no hay una reflexión te quería preguntar si puede ser dos preguntas una relacionada con Atapurca que basta que la charla ha sido sobre Atapurca y basta que tienes experiencia en la arqueología del cuidado pues te quería comentar sobre las marcas en los cráneos que se publicó hace pues creo que el año pasado o el anterior creo que de los 20 cráneos analizados de la cima de los huesos había 17 con marcas de golpes y bueno pues saber tu opinión y si os habéis interesado por este tema desde la arqueología del cuidado y luego la otra si quieres te la lanzo ya también obviamente creo que lo imaginarás pero quería saber tu opinión sobre los restos de madera de estructuras no sé si se comentaba de un puente igual nos lo puedes explicar tú que se han encontrado en Zambia con nada más y nada menos que 400 500 mil años más o menos las cifras no me las he apuntado pero ronda por ahí el medio millón de años gracias Roberto por la charla magistral como de costumbre los tienes muy mal acostumbrados no muchas gracias a ti Germán qué bueno que te hayas unido pues mira a la primera de los sí prácticamente todos los cráneos de la cima de los huesos tienen golpes de los que de los que hay dos que son mejor dicho uno que es de un asesinato que es el cráneo 17 ¿vale? los demás lo que se ha observado es una proporción similar al resto de los golpes que tienen los cráneos del registro fósil perdón pensaba que alguien más estaba opinando decía perdón que a ver hay como mínimo dos estudios que te puedo hacer llegar que ven una similitud en la proporción de los golpes que tienen los cráneos de la cima de los huesos con respecto a otros registros del del cristocenio medio y del cristocenio y del palético superior también es decir ocurre tanto en Neandertales como en Homo sapiens y la proporción de golpes por cierto que tienen unos y que tienen otros es muy similar entre sí ese desterrando un poquito el mito de que la especie humana Neandertal a lo mejor era dentro de ese arquetipo arcaico y tal pues como más violenta o que cazaba de una manera más próxima y por eso se llevaba más golpes y tal bueno pues no eso se destierra con ya digo dos estudios que encuentran la misma proporción entre sapiens y Neandertales y similar a la de a la de la proporción de cráneos con golpes en la cima de los huesos en cuanto a la estructura de madera efectivamente son se ha publicado esta semana unos troncos que tienen unas muescas para ser para formar esa estructura de una manera estable y luego pues otros útiles de madera que se han encontrado en el mismo desacimiento con una antigüedad bárbara de 400.000 años ¿quién hizo esto? ¿quién hizo esto? a ver pues a mí me parece me parece yo lo primero me acordé de la estructura de estalagmitas que hicieron los neandertales de Miguel claro entonces esto estamos hablando de una antigüedad que ronda ya casi los 200.000 años y estamos hablando ahora de una estructura una protoestructura en Zambia rondando el medio millón probablemente pues en grupos humanos pues antecesores de linajes apies o si no ya pertenecientes al propio linaje de linajes apies pero esto es un poco especulativo a mí me parece un hallazgo fantástico primero por la antigüedad y segundo por empezar a ver una capacidad cognitiva encaminada a crear estructuras en una ya digo en una adaptación tan sensacional no me sorprende tanto por dos cosas es decir yo lo espero y espero que sigan apareciendo más por dos por dos motivos primero en Europa hay restos de estructuras en yacimientos del sur de Europa estoy pensando en Terramata que actualmente es un yacimiento que se conserva en un museo fabuloso en Niza y que bueno estamos hablando también de una antigüedad similar de 300 400 mil años son restos de estructuras no se han encontrado los restos de madera pero sí agujeros donde se podían estar insertando la madera junto con restos humanos restos de fauna procesada etcétera entonces estamos hablando de una antigüedad también muy amplia la estructura de Bueniquel fabulosa hecha por neandertales y yo creo que incuestionada una vez superado el debate sobre si eso vino arrastrado por las aguas y tal yo creo que eso ya se superó y nadie lo cuestiona hace rondando los 200 mil entonces y luego las fabulosas lanzas de Soningen que tiene 400 mil años en Alemania y estamos hablando de otra evidencia de la misma datación es decir lo que me sorprende es que sea en África porque en África todo es mucho más difícil de conservarse entonces me parece algo milagroso que se haya encontrado allí y ojalá se sigan encontrando el enterramiento más antiguo es el de hace el niño de Entoto que tenía ¿cuántos tenía? 70 mil años me parece que tenía cuando hay enterramientos muy anteriores en Europa al final esto te dice un poquito también los temas de la conservación en África tan difícil que es por no hablar del registro fósil que en el occidente y en el centro de África es prácticamente imposible de encontrar entonces pues sí lo valoro de una forma positiva pero personalmente estoy asombrado pero no del todo sorprendido muchas gracias Roberto ¿a ti? seguramente tendría que hacer muchos trabajos de madera pero claro no se conserva más preguntas bueno pues para bajar el nivel un poquito voy a hacer yo una y es sobre una cosa técnica y es tengo curiosidad por saber cómo se definen los niveles de excavación es decir el TD1 TD2 TD3 porque me sorprende que empiezan excavando por arriba que es el número más alto y van hacia abajo y según van bajando es el TD9 TD8 TD7 entonces ¿cómo se definen? ¿tienes cada X cada medio metro o cuando encuentran algo paran y dicen esto es un nivel hay distintos métodos no es la primera vez que se renombra una estratigrafía completa por sucesivos estudios que han yendo afinando que han ido afinando quiero decir pues los niveles con lo cual a veces se renombran no es la primera la primera definición la que al final queda para siempre se suelen hacer prospecciones hasta llegar al suelo de la cueva entonces en esas prospecciones pequeños sondeos se suele ya un poco establecer cuáles son los niveles por lo menos hasta el hasta el fondo hasta el tocar el suelo cuáles son los niveles que se pueden estudiar ¿no? ¿cuántos hay a grosso modo y luego se van afinando a lo mejor empezando desde el 1 o empezando si son estériles o son niveles geológicos puramente geológicos estudios geológicos se empieza por el 4 por el 5 los que son tienen restos humanos hasta llegar hasta la superficie pero luego se va afinando un poco con el tiempo ese es el método prospección prospecciones iniciales hasta llegar al suelo ¿porque encuentran algo? ¿porque lo definen distinto por alguna manera? sí bueno cambia claro pero dicen bueno porque no son perfiles perfiles del suelo del perfil A B C sino que son niveles que artificialmente le llaman hasta aquí el T de 9 hasta aquí el T de 8 hasta aquí el T de siempre se observan cambios siempre se observan cambios cambios en la fauna cambios de polen cambios de siempre hay o incluso inversiones magnéticas ¿no? también entonces esos cambios son los que te llevan a delimitar distintos niveles ¿puedo hacer una pregunta de nivel más bajo todavía? ¿cómo se definen los nombres de las especies? son tan raros que son tan extraños ¿cómo es que se definen estos nombres? me encanta esa pregunta pues los investigadores mira hubo antes de eso te voy a contar la historia de cómo se definió tenían varias opciones hasta porque si eran abellas y se quedaron con antecesor porque antecesor era eran los exploradores romanos eran los grupos de exploradores romanos que iban primero antes del resto de los ejércitos esos eran los antequesos tendríamos que decir antequesos no antecesos pero bueno quedó antecesos ya para siempre entonces esos eran los antequesos entonces como por entonces digamos que se estaba viendo a estos restos humanos como los europeos más antiguos pues se les vio se les representó se les trataba de representar con este nombre más que designarlo con un nombre muy localista que se suele utilizar pues para otros para otras especies se utilizan nombres locales y con eso pues se designa el resto del taxon junto con el género el nombre de la especie binomial siempre entonces antecesos como digo era lo más antiguo que se les conocía y bueno pues se les digamos veía como los primeros que habían venido o bien de Europa Oriental a través del correo de la Antigua o bien de África de alguna otra forma como avanzadas de las poblaciones humanas a las primeras poblaciones humanas esas avanzadillas como las tropas romanas por eso se le puso el nombre de antecesor y también porque sonaba al antecesor al ancestro de los humanos actuales porque empezaron a posicionarse como el último ancestro común entre el linaje neandertal y linaje ya demostrado con el proteoma que eso no es así está próximo pero no es el último ancestro común pero bueno es el nombre que duda cabe que daba un poco a entender también ese antecesor de humanos modernos y de neandertales neander homo neandertalensis pues es un nombre muy localista se cogió neandertal el valle de neander que es así como se llama neandertal en alemán y de ahí se derivó el nombre se le puso el nombre de homo neandertalensis otra anécdota que me habéis escuchado a veces es que bueno pues por circunstancias el cráneo de Fehofer el neandertal 1 no fue el primer neandertal descubierto se había encontrado antes de Engie de Bélgica y sobre todo el de Gibraltar un cráneo cuyos investigadores tuvieron a punto de proponer el nombre de homo calpicus por calpe que es el nombre romano de Gibraltar y entonces ellos habían propuesto antes que homo neandertalensis por William King el nombre de homo calpicus pero William King llegó primero a la comunidad científica internacional y entonces se quedó con homo neandertalensis pero antes ya había alguien propuesto un año antes homo calpicus si me permites una matización si por si banda además de de dónde venían los nombres que es lo que Roberto nos estaba explicando muy bien es luego es cómo se decide cuál es el nombre esto que ha pasado que dice uno propuso un nombre pero ya se quedó el otro nombre pues los nombres científicos tanto de los de los fósiles humanos como de cualquier especie animal fósil o viva que encuentran el que describe la especie propone un nombre hay una serie de reglas pues si es en honor a una persona hay que ponerlo en forma latinada en forma de latinizada y en genitivo pero la regla es que no puede ser tu propio nombre tiene que ser el nombre de una tercera persona por ejemplo en fin hay una serie de reglas y el que describe la especie propone el nombre y luego hay un comité en el caso de zoología pues es el comité internacional de zoología que deciden aceptar un nombre o otro nombre pues generalmente aceptan el primero que lo ha descrito pero a veces resulta que tú describes una especie le aceptan un nombre y resulta que después que los estudios ven que ya estaba descrita con otro nombre anteriormente pues entonces le quitan tu nombre que el nombre que te han aceptado ponen el anterior y entre paréntesis ponen el nombre posterior que no ha sido olvidado o sea hay una serie de reglas y un comité internacional que elige el nombre y acepta o no el nombre que propone el que describe la especie ¿es así Roberto? sí, sí, perfecto muchísimas gracias perfectamente explicado Roberto enhorabuena por la charla me ha gustado mucho pero ahora se me ocurre un nombre me voy a ir mucho más atrás Horrorín ¿de dónde viene? que ya sé que no es porque fuese muy feo pero no lo sé no lo sé Maribel no lo sé no me la ponte un labrín no pasa nada no pasa nada muy bien amigos pues nuevamente Roberto muchísimas gracias por tu charla ha sido muy interesante y muy didáctica muchas gracias de nuevo a todos los que se habéis conectado algunos ya hemos sido 30 conectados y quedamos la mitad ahora ya en el coloquio pero muchas gracias por participar y por conectaros y solo me queda deciros que la próxima actividad del club libre para todo el público es el próximo viernes 20 de octubre que será una conferencia presencial sobre la vida y su búsqueda más allá de la tierra por la doctora Esther Lázaro que es investigadora del centro de astrobiología y será en un salón de actos aquí en Bahía del Monte para los que sois socios pues ya sabéis la próxima actividad solo para socios será el jueves de la semana que viene el curso de zoología para los inscritos y luego el día 19 de octubre el jueves 19 de octubre la asamblea anual que será online que por cierto la hemos cambiado al día 19 por necesidades técnicas estaba prevista para el 18 pero se ha cambiado os avisaremos a todos debidamente así que lo dicho muchas gracias a todos y ya me cancelo corto muchas gracias muchas gracias buenas tardes gracias Gracias.